Para observar parcialmente el eclipse solar anular con seguridad, así como desde otra perspectiva, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Hidalgo anunció una serie de actividades para las personas interesadas y que gozan de este tipo de fenómenos naturales. El programa, que tendrá como sede las instalaciones del Parque Ecológico Cubitos, iniciará a partir de las 8 de la mañana de este sábado 14 de octubre. La dependencia tiene contempladas una serie de visitas guiadas. Además, se contará con la participación de Sociedad Astronómica del Estado de Hidalgo, AC, que dispondrá de cinco telescopios para disfrutar a detalle de este evento astronómico. Ya pasaron 29 años de la última vez que México presenció un eclipse solar anular, registrado el 10 de mayo de 1994. Ahora, desde el pulmón natural que es Parapachuca, el parque ecológico, será posible vivir esta experiencia. La Semarnat detalló que por la posición geográfica que tiene Hidalgo en la trayectoria del eclipse, no será posible observarlo en su magnitud. No obstante, solo se podrá apreciar un oscurecimiento parcial que iniciará a las 9.51 horas y culminará a las 13.17 horas, con un punto máximo a las 11.31 horas. Las actividades iniciarán con una clase denominada El Yoga y Nuestra Relación con la Tierra y el Universo. A partir de las 8 de la mañana, en la velaria del Parque Ecológico Cubitos, las y los interesados deberán acudir con tapete y ropa cómoda. También se tiene contemplado el ritual de agradecimiento, reconexión con la Madre Tierra. A través de un recorrido por el Parque Ecológico Cubitos, el cual iniciará a las 9 de la mañana en el reloj solar. De forma paralela, se impartirá la clase Chi Kung de 5 animales. Está programado a las 10 horas el taller construcción de una cámara fotográfica digital de cartón en la sala de usos múltiples. Esta actividad se encuentra limitada a 14 personas e incluye materiales. Las actividades continúan con las conferencias Influencia de la Luna en el viaje de vincejo negro, especie de ave migratoria, a las 10 horas, y el efecto de la luna sobre los organismos en la Tierra a las 12 horas respectivamente. Ambas charlas tendrán lugar en la sala audiovisual del Parque Ecológico Cubitos en Pachuca. Para finalizar a las 13 horas, guías del Parque Ecológico de Cubitos ofrecerán un recorrido por diferentes puntos de esta reserva natural protegida. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.